Bueno, muy buenas tardes. Bueno, la verdad que en el día de hoy hemos estado más con ustedes que con el resto de la comunidad y la familia. Pero bueno, le damos la bienvenida a Roberto Zuckerman, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Nos viene a visitar, digamos, a ver cómo estamos funcionando, a visitar algunas empresas en nuestra localidad. Así que desde ya le damos el agradecimiento y, bueno, la deferencia por estar aquí acompañándonos en nuestra ciudad. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que un gusto conocerlo personalmente a Natalio. Lo conocía por videoconferencia, ¿no? Yo soy nuevo en la función provincial y la verdad es que hay una cosa que uno lo plantea como una paradoja, que es esta posibilidad de que en el medio de una crisis, de una pandemia, determinados mecanismos electrónicos, digitales, nos permiten justamente poder estar a veces conectados como nunca. Esto lo estoy viendo, digamos, con los intendentes y presidentes comunales que permanentemente, digamos, tienen contacto con el gobernador y con funcionarios provinciales. Y esto me parece que es muy bueno porque es un ida y vuelta, que recién lo charlábamos, donde uno va justamente también aprendiendo de la realidad de cada lugar. Que eso es lo que además planteó el gobernador Perotti a lo largo de su campaña, que Santa Fe tiene 365 municipios y comunas y que tienen que ser brazos ejecutores de esa política provincial y que a su vez, justamente, la política provincial se tiene que nutrir de las distintas realidades de una diversidad, digamos, tan rica, ¿no?, que tiene la provincia. Para nosotros es fundamental, en el caso que a nosotros nos convoca, que es la obligatoriedad de los protocolos en cada uno de los establecimientos que está habilitado a funcionar, hacer esta tarea con los municipios, con las comunas, porque indudablemente, digamos, es la mejor forma de trabajar. Para eso, yo me permito, digamos, tratar de ser lo más sencillo y concreto posible. ¿Cómo hace una empresa? ¿Cómo hace un negocio para saber si está habilitado para funcionar? Ingresa a la página de la provincia, santafé.gob.ar. Cuando ingresa ahí a la página de la provincia, va a encontrar que dice protocolo. Hace clic ahí. Y ahí, lo primero que va a encontrar es las actividades autorizadas. Que no es ni más ni menos que lo que fue autorizando Nación, porque la que autoriza las actividades es Nación. Entonces, ahí tenés el listado. Entonces, bueno, se fueron agregando con el transcurso del tiempo y se van a ir habilitando más, como recién estábamos hablando con Natalio. Entonces, tengo una actividad que está habilitada para poder funcionar. Bien, listo. Si está habilitada para poder funcionar, autorizada. Lo que necesito es completar el protocolo, elaborar un protocolo para mi negocio, para mi fábrica, para el establecimiento que yo tengo. Tengo modelos de protocolos en ese mismo lugar. O sea, yo como provincia obligo a hacer protocolos, pero te estoy dando un modelo que te va a servir de base para tu actividad. Entonces, busco a ver qué es lo que a mí me sirve de acuerdo a los distintos modelos. Lo lleno, lo completo, le pongo las características del lugar en el cual yo voy a llevar adelante la actividad. Y por otro lado, lo que tengo que hacer es, que también está en el mismo lugar, imprimir para darle a cada trabajador una declaración jurada sobre su estado de salud. Entonces, digo, tengo todo en el mismo lugar. La actividad es autorizada, los modelos de protocolos, la resolución del Ministerio de Trabajo que indica cómo es todo el procedimiento para hacer los protocolos, los modelos, la declaración jurada de salud. Tengo todo ahí y tengo el lugar donde tengo que enviar esos protocolos al correo electrónico del Ministerio de Trabajo. Recién yo puedo empezar a funcionar cuando envié los protocolos. Cuando envío los protocolos, ahí estoy autorizado a funcionar. Y ahí nosotros queremos ser absolutamente claros, contundentes. Esto es algo que seguramente el Intendente lo tiene presente porque sabemos también su forma de actuar como Intendente, con los controles. Lo ha dicho el mismo Gobernador. No vamos a permitir actividades que funcionen sin protocolos. Y yo quiero decir esto. No estamos hablando que yo tengo que convocar a un premio Nobel de Seguridad e Higiene para hacer un protocolo. O sea, el 55% de los protocolos que se presentaron, lo presentaron empresas que tienen hasta 10 trabajadores. O sea, estamos hablando de pymes, micropymes. Un 30% más fueron las empresas que tienen hasta 50 trabajadores. Es decir, el 85% de los protocolos presentados, de los más de 5.000 que se presentaron en toda la provincia, son de pymes. Entonces, digo, es una cuestión de responsabilidad. De responsabilidad empresaria, de responsabilidad ciudadana. Si hoy uno puede decir, quizás, digo, que nadie lo tome a mal, que el que tiene la posibilidad de funcionar con su actividad es un privilegiado. Porque la gran mayoría de las actividades están paralizadas. Entonces, me dan la posibilidad de funcionar, tengo que ser responsable, cuidar mi salud, cuidar la salud de los trabajadores, cuidar la salud de los clientes, cuidar la salud de toda la comunidad. Entonces, a cumplir con los protocolos, porque si no, vamos a tener que sancionar, como seguramente se sanciona acá cuando alguien lo cumple. Y tenemos muchas herramientas para sancionar. Desde el ministerio, en conjunto con el municipio, tenemos multas, tenemos la clausura. Tenemos lo que dijo el gobernador, la posibilidad de cortarle la energía eléctrica al que no cumple. Tenemos la posibilidad de ir a la justicia, de hacer una denuncia penal. Porque estamos hablando de delitos en contra de la salud pública. Y entonces, digo, no puede suceder que haya alguna actividad que esté funcionando sin el protocolo correspondiente. Porque aparte, quiero decir, no es una cuestión económica de la empresa. No es que uno lo está poniendo en gastos. No, no. Es una cuestión de responsabilidad. Y esto además va a servir para mejorar mucho cada uno de los negocios, cada una de las actividades. Porque va a empezar a ver cosas y a ponerse a pensar en cosas que a lo mejor antes no se ponía a pensar. De cómo debe funcionar ese lugar, cómo debo atender a las personas. Ya el mundo que conocimos, como vemos, se va modificando. Esto no va a ser de un día para el otro. O sea, no es que el 21 de septiembre, digo, por decir que empieza la primavera, digo, viene el 21 de septiembre, entonces cambia de estación. Entonces ya, no, no. Esto es algo que va a durar mucho tiempo, que va a tener determinados momentos de mayor intensidad, de menor intensidad, pero que tenemos que aprender a convivir con ellos. Y que además nos cuesta, porque nosotros somos una sociedad de mucho afecto, de mucha cercanía, de compartir. Bueno, y hoy nos cuesta, y parece que somos maleducados y saludamos a la distancia. Y no podemos compartir el mate, y no podemos compartir el pan, trozándolo con la mano como un precepto bíblico, digamos. Tenemos que tener todas las condiciones y higiene necesarias, tenemos que tener el distanciamiento social necesario. Y entonces tenemos que organizar nuestra vida de acuerdo a todo lo que nos recomiendan los expertos en salud. Entonces, para mí nosotros es muy importante que en este caso Natalio, hoy recorrimos otros tres municipios del Departamento General López, Venado y Firmat también, es fundamental que trabajemos todos juntos. Miren, tanto Natalio, como los intendentes de Venado y de Firmat, como el senador departamental, son de otro signo político que el nuestro. Y nosotros trabajamos codo a codo. Como lo hace el gobernador, como lo hace cada ministro. O sea, nosotros no distinguimos de qué signo político es cada uno. Yo soy de la ciudad de Rosario. Y con mi rival en las elecciones, el que me ganó la elección de Intendente, que es Pablo Huffington, hablo todos los días. Y estamos todo el tiempo trabajando juntos en pos de la tarea, el desafío enorme e inédito que tenemos por delante. Entonces, yo quiero decir esto porque me parece fundamental. Digamos, ¿no? No es momento de chicano, no es momento de ver, digamos, cómo hacemos para que al otro le vaya mal. No, no. Nos tiene que ir a todos bien y para eso tenemos que trabajar todos juntos de manera coordinada a los distintos niveles del Estado. Así que yo, obviamente, que si quieren hacer preguntas, si tienen inquietudes, obviamente que estamos a disposición para eso. Ministro, hoy el senador del departamento dice que un informe que está gestionando ante provincia y nación la apertura de más actividades como peluquería, las niñas, ¿qué es la falta del Ministerio de Trabajo? Hoy lo hablamos con el senador Enrique, que además es la máxima autoridad del Comité Departamental de Emergencia. Nosotros entendemos las necesidades y entendemos las ansiedades. Lo que también tenemos que entender es que la prioridad es la salud y que, por lo tanto, hay actividades que más rápidamente van a empezar a funcionar que son todas en las cuales podemos tener un distanciamiento social. Vos me decís, por ejemplo, obras privadas y yo te digo que seguramente en los próximos días, en la próxima semana, en la próxima extensión, ampliación de las actividades, seguramente podrán ir apareciendo. Ya existe mantenimiento, por lo tanto, alguien podría pintar, podría arreglar un caño, podría hacer una instalación de gas que sea necesario por alguna cuestión. Hay cuestiones de mantenimiento, puede ser jardinería, digo, cuestiones de fumigación, digo, cada vez se han agregado más cosas. Y yo entiendo que, sobre todo, también, en las poblaciones que no sean Rosario y Santa Fe, es mucho más fácil organizar el traslado. Porque nosotros utilizamos ese viejo precepto de la casa al trabajo, del trabajo a casa, que hoy, más que nunca, se tiene que aplicar en el cuidado de los trabajadores. Y nosotros cuidamos en los lugares de trabajo y no cuidamos los traslados como ustedes hacen acá, teniendo en cuenta quién entra y quién sale para que, justamente, no haya circulación del virus. Bueno, estamos cometiendo un error si no lo hacemos. Porque si no, piensen en una gran ciudad, en Rosario, en Santa Fe, que hay mucho transporte público. Si nosotros metemos toda la gente en hora aquí como un transporte público, lo parque hacemos de todo el resto de esfuerzos que estamos haciendo en la sociedad. Entonces, tenemos que ir con cuidado, reconociendo las características de cada lugar. Por eso yo digo que en tareas como esas, como puede ser la construcción, son las próximas tareas que uno entiende se deberían ir habilitando. Hay otras que, lamentablemente, lo que implique un contacto mucho más cercano, digamos, es más difícil. Ustedes fíjense que, por ejemplo, para comparar, si es que vale la comparación, se habilitó la odontología. Sin embargo, los odontólogos dijeron solo urgencias. Es decir, tienen mucho temor porque tienen que trabajar en la boca de una persona que puede llegar a estar infectada, contagiada, digamos, ¿no? Entonces, digo, todas las actividades de mucha cercanía de la persona que tiene que atender es más complicado. Entonces, digo, habrá que ir analizándolo y viéndolo con los expertos para que nos digan de qué manera eso se puede hacer. No, ministro, en la provincia ¿hay algún margen para que los intendentes establezcan algún tipo de ampliación? Yo recién en la televisión, antes de venir para acá, estaba viendo que en un municipio de la provincia de Buenos Aires habilitaron las peluquerías. Y había un peluquero, le estaban haciendo el reportaje, el tipo con guate, barbijo y cortaba el pelo. Si aparentemente en algunas provincias los intendentes tienen más autonomía para manejarse. desconozco esa situación particular, lo que sí le puedo decir es que por la normativa nacional lo que está pasando en ese lugar está prohibido, está mal. Es decir, habría que ver qué hace la provincia en ese caso. Los municipios ni la provincia puede habilitar lo que la nación no habilita. lo único que podemos hacer nosotros es clarificar algún gris, poder terminar de interpretar alguna cosa que a lo mejor no esté tan clara, digamos, es decir, por ejemplo, hay veces que hay actividades que son conexas. Vamos a ver un ejemplo que seguramente en la zona hay o cosechadoras o lo que quiero decir, maquinaria agrícola en general. Está permitida maquinaria agrícola. Ahora, viene una persona y me dice yo hago bulones para la maquinaria agrícola. Yo hago amortiguadores y así. Hago pintura para la maquinaria agrícola. Bueno, ¿qué hacemos nosotros desde el Ministerio de la Producción? Le pedimos el listado de proveedores a la empresa de maquinaria agrícola para saber quiénes son los proveedores para habilitarlos. Entonces, digo, nos ha pasado. Pero yo y yo en una fábrica de cartones, ¿por qué tengo que trabajar? ¿Por qué la fábrica de cartones? No, porque la fábrica de cartones hace cajas, perdón, la fábrica de papeles que hacen cajas de cartón para poner adentro mercaderías que están autorizadas. o no sé, ¿por qué una fábrica de botellas de vidrio? ¿Por qué tengo que trabajar? Bueno, porque entra una botella de vidrio o va un contenido que seguramente es un alimento o algo que está autorizado. Entonces, lo que quiero decir es que a veces hay algún gris, alguna interpretación y la Secretaría de Industria o Comercio es la que puede aclarar esa situación y autorizar eso. Y te digo más, en el mecanismo que está incorporado a partir del día de ayer o a partir del día de hoy, si se quiere, como diábil, de habilitar nuevas industrias a funcionar, nosotros lo que decimos es no vayan directo a Nación. Preséntenos a nosotros como provincia en la Secretaría de Industria los protocolos, cómo van a funcionar, etcétera, para que nosotros lo acompañemos a Nación para la autorización. Pero, ni los intendentes ni el gobernador lo definen por sí mismos. Por supuesto que son valoradas todas las opiniones y todo lo que cada uno de su sector pueda hacer. Por eso digo que es tan importante que el intendente Rufino no se tenga que ir a Santa Fe para hablar con el gobernador del pueblo. Puede hacer conferencias varias veces por semana y los mismos con otros ministros. Entonces, yo entiendo, yo me pongo en el lugar de un habitante de Rufino o de otra localidad y digo, ¿y yo por qué tengo que pagar el pato de los que viven en Capital y tienen que viajar en subte si yo acá me movilizo en bicicleta? Entonces, por eso, digamos, ustedes fíjense que la modalidad de este aislamiento administrado que ya permitió abrir 11 excepciones más se dio en esta etapa. Bueno, esto se va a seguir haciendo pero como bien dijo el gobernador no hay que flexibilizar ni los controles ni la salud. Digamos, no tenemos que seguir cuidándonos porque piensen que hoy tenemos la suerte si se quiere de tener un clima maravilloso y que seguramente esto haga que se alargue el pico pero el pico va a llegar porque llegó a todos los lugares y obviamente va a haber más lugares comprometidos y por supuesto que todo lo que podamos mantener de aislamiento en las mismas comunidades para que el virus no se transmita bueno, bienvenido sea pero lo que quiero decir es que hay una razonabilidad de ir habilitando paulatinamente distintas actividades es que por eso te digo esto ya digamos se va dando a ver hasta hace una semana no teníamos ni siquiera la posibilidad de nosotros o del gobierno provincial sugerir digamos ya pasó entonces digo seguramente va a haber otra etapa donde podremos decir esta ciudad sí esta ciudad no en esta ciudad esto en esta ciudad lo otro eso va a pasar digo pero van a seguir siendo etapas que vamos a a tener que ir pasando yo te podría decir yo vengo a Rufino y digo che pero escúchame ¿por qué la gente no podría salir más de lo que sale? bueno a ver y el intento va a decir pero pará no no tenemos que preservar la salud tenemos horario tenemos controles entonces digo si se nos va la mano y no lo llevamos de manera controlada ¿sí? y esto explota en números después no lo vamos a poder controlar no hay manera y no solamente va a dañar también la economía sino que obviamente también va a dañar enormemente la salud y cada una de las comunidades ministro en este caso el permiso que tienen que solicitar a través de la página va a ser renovable y tienen que renovarlo por fin de la vez por semana o va a ser definición para los comercios que cumplan con todo el tema es el siguiente vos tenés que distinguir los que presentaron el protocolo de los que no lo presentaron los intendentes y presidentes comunales todos los días reciben una planilla donde nosotros le decimos quién presentó y quién no presentó los que no presentaron tendrían que ir a cerrarlos porque no lo presentaron los que presentaron deberíamos ir a controlarlos que estén cumpliendo lo que presentaron pero lo que quiere decir no es que lo presenté y ni olvido es más vemos muchas veces que las empresas van modificando y perfeccionando los protocolos y entonces presentan uno y después presentan otro bueno nosotros tenemos eso por lo tanto para ir a controlar se controla en base a los protocolos que se presentaron y el que no lo presentó se le baja la presión un tiempo también de la posibilidad de dar ayudas económicas a aquellos empleadores cuya actividad se ha reducido ¿eso está siendo ya operable? ¿ya está en marcha? Sí, eso es así seguramente en el día de hoy habrán visto digamos que se comunicó la modificación y ampliación del decreto de necesidad de urgencia que había establecido esas ayudas esas ayudas ahora se han ampliado que significa que el Estado Nacional va a pagar hasta el 50% de los sueldos de cada uno de los trabajadores eso significa que además va a haber quita o postergación de aportes patronales ya de por sí los de abril se pasaron a junio esto significa también créditos a tasa cero que también va a ser con garantía del gobierno nacional cosa de que se facilita a las personas que si no a lo mejor les cuesta conseguir garantías para poder afianzar digamos ser garantía de esos créditos es decir realmente en una situación inédita se están dando respuestas que son inéditas digamos que el Estado Nacional digamos reciba 420.000 pedidos de empresas para el pago de sueldos habla que no solamente se está contemplando al que no pudo abrir al que no pudo trabajar sino también al que pudo trabajar pero también tuvo un perjuicio económico porque esto también hay que decirlo nosotros no somos ingenuos no es porque decir bueno ahora estás habilitado estás en la lista entonces ya está no tenés más problemas no estás en la lista podés empezar a trabajar pero eso no significa que por eso tu negocio florezca porque podés estar fabricando cosas que la gente no está comprando porque podés estar vendiendo cosas que la gente no está comprando entonces digo no quiero dar ningún ejemplo pero digo las necesidades o las cosas que uno compra cambian a lo mejor en nuestra vida normal compramos determinadas cosas en un momento como este determinadas cosas dejamos de comprar y compramos otras o tenemos obviamente somos más conservadores decimos y no sé si lo voy a comprar porque no sé qué va a pasar el mes que viene entonces digo a lo mejor uno va comprando lo que es más necesario entonces viene una fábrica de tal cosa y yo le digo vos tenés la posibilidad de funcionar sí pero nadie me compra digamos o a lo mejor el comercio exterior está cerrado un ejemplo curtiembre las curtiembres que exportan cueros no tienen mercado internacional porque las grandes empresas de calzones lo compran los cueros porque las empresas de autos las automotrices no compran los cueros para los autos de alta gama porque no están fabricando entonces lo que quiero decir es que eso el Estado lo está teniendo presente no solamente al que estuvo cerrado sino al que tuvo la posibilidad de abrir pero igualmente tuvo un daño económico con respecto a tu visita a nuestra ciudad ¿tiene algún cronograma especial para el día de hoy? solamente una charla con el Intendente venida aquí le damos la bienvenida por otra parte a Rufino ¿tiene algún plan alguna previsión para el día de hoy? sí vamos además de esta charla vamos a ir a recorrer algunas empresas con el Intendente y su equipo y también quiero agradecer a concejales y concejalas que nos están acompañando digo que hoy estuvimos en Venado y en Firmab digamos estamos hoy terminando la recorrida y que cuando le conté al gobernador que venía para el Departamento General López me dijo buenísimo entonces tenés que hacer un departamento por día así que ese es el desafío vamos a estar recorriendo entonces los 19 departamentos en los próximos días porque yo les quiero decir una cosa yo hago un desafío que seguramente después de esta nota después de la visita que hagamos y de lo que transmita también el Intendente seguramente mañana pasado digamos la cantidad de protocolos presentados se va a multiplicar porque también hace falta difusión hace falta comunicar y hace falta también como somos hijos del rigor saber que si no hacemos las cosas como las tenemos que hacer tenemos una sanción nosotros también nos acompañan presentantes de Comercio y distintos sindicatos Centro Comercio e Industria nos están acompañando digamos en esta recorrida bueno buenísimo muchísimas gracias muchísimas gracias también a ustedes